Guadalupe, Virgen Morena, tú que llenas de amor a tus hijos porque tú eres la madre más buena y por tus milagros te ama el mundo entero te felicitamos hoy día de tu santo y que este canto se escuche hasta el cielo Guadalupe, Virgen Morena, tú que llenas de amor a tus hijos porque tú eres la madre más buena y por tus milagros te ama el mundo entero te felicitamos hoy día de tu santo y que este canto se escuche hasta el cielo un granos de amor a tus hijos y que este canto se escuche hasta el cielo y que este canto se escuche hasta el cielo y que este canto se escuche hasta el cielo Gracias por ver el video